Música o en piste Altapjaniwa Machaca y Kipunaka. Coñer gilatko y la Canacarosa, Cholquiste Abjarakinewa y Atiñanagapsa. Hichapaxe Tukuyawa aptaceneja licitación pública internacional Sazawa y Atiñanibjarakina. Hemos gestionado recursos para el hospital regional Manuel Núñez Butrón, hermanos. La laicaste ha aquí en Iptowalja Colge. Machaca Koyan Uta Manuel Núñez Butrón Dotañataki. Hichaman Atiñanataki utjiwa, Nya Sohtatunka, Guaranca, Guarancapas. Ucampiwa Kaltaseneja Ucahacha, Proyectoja. Ucasti Tuktayatarakinewa Paa Warangka, Paatunka, Payani, Marana. Akire Machaca Koyan Uta Maitataniwa, Naira Koyan Uta Hospital Manuel Núñez Butrón Ucahanya, Fiskatunka, Gila, Marana, Ganejewa. Akiremtawiste, Uakeataraakinewa Sohtta hectárea Urakeruwa. Colgeza Utjarakiwa, Kimsapataka, Pakalktunka, Yaatunka, Warangka, Warangkapas. Hukhas Ulicenak.